Hola, buenas tardes. Pues agradeceros vuestra presencia, que acompañáis a Herbal Peralta. Esto es improvisado, pero José Luis Rodríguez Macías ha puesto en la palestra diciendo que yo no era capaz de presentar a la Reina Clásica. Agradecer a Fantasía Juventud su colaboración y a las demás agrupaciones. Y no podemos olvidar que también hoy es el Día de Andalucía. Y el popurrí de la Reina Clásica llevaba un párrafo que vamos a pasar lectura y vamos a decir nuestro ole por Andalucía. Andalucía, Andalucía, crisol de España, mi hermosa tierra tan olvidada, triste esta y encadenada va, sin poderse soltar. Pedro Romero, tuviste la vida, siempre con la verdad, besos de realidad, cantando en carnaval, defendiste Andalucía con voz potente y ardor. Demostraste que se puede porque tenías razón. Como ejemplo de Andalucía y simpatía por la tradición. ¡Ole nuestra Andalucía! Ahí os dejamos con la Reina Clásica. A ver cómo me pagáis esto ustedes. ¡Gracias!